La liturgia de las horas u oficio divino es el conjunto de oraciones, salmos, antífonas, himnos, lecturas bíblicas que la iglesia ora en determinados momentos de cada día. Es parte de la liturgia católica y como tal constituye con la santa misa la plegaria pública y oficial de la iglesia, consagrando las horas al Señor, extendiendo la comunión con Cristo efectuada en el santo sacrificio de la misa. En hora con el corazón radio, a la luz del Espíritu Santo, nos unimos en el rezo de la liturgia de las horas. 22 de marzo del 2024, viernes de la quinta semana de cuaresma, feria, viernes de dolores, tomado de salterio correspondiente al viernes de la primera semana. Vísperas, oración de la tarde. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Himno. Te damos gracias, Señor, porque has depuesto la ira y has detenido ante el pueblo la mano que lo castiga. Tú eres el Dios que nos salva, la luz que nos ilumina, la mano que nos sostiene y el techo que nos cobija. Y sacaremos con gozo del manantial de la vida las aguas que dan al hombre la fuerza que resucita. Entonces proclamaremos, cantadle con alegría. El nombre de Dios es grande, su caridad infinita. Que alabe al Señor la tierra, contadle sus maravillas. Qué grande en medio del pueblo el Dios que nos justifica. Amén. Sáname, Señor, porque he pecado contra ti. Antífona del Salmo 40 El Señor lo guarda y lo conserva en vida, para que sea dichoso en la tierra, y no lo entrega a la hazaña de sus enemigos. El Señor lo sostendrá en el hecho del dolor, calmará los dolores de su enfermedad. Yo dije, Señor, ten misericordia. Sáname, porque he pecado contra ti. Mis enemigos me desean lo peor. A ver si se muere y se acaba su apellido. El que viene a verme habla con fingimiento. Disimula su mala intención. Y cuando sale afuera, la dice. Mis adversarios se reúnen a murmurar contra mí. Hacen cálculos siniestros. Padece un mal sin remedio. Se acostó para no levantarse. Incluso mi amigo, de quien yo me fiaba, que compartía mi pan, es el primero en traicionarme. Pero tú, Señor, apiádate de mí. Haz que pueda levantarme, para que yo le ve su merecido. En esto, conozco que me amas. En que mi enemigo no triunfa de mí. A mí, en cambio, me conservas en la salud. Me mantienes siempre en tu presencia. Bendito el Señor, Dios de Israel, ahora y por siempre. Amén, amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Sáname, Señor, porque he pecado contra ti. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro Alcázar es el Dios de Jacob. Antífona del Salmo 45. Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza. Poderoso defensor en el peligro. Por eso no tememos, aunque tiemble la tierra, y los montes se desplomen en el mar. Que hiervan y bramen sus olas. Que sacudan a los montes con su furia. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro Alcázar es el Dios de Jacob. El correr de las acequias alegra la ciudad de Dios. El Altísimo consagra su morada. Teniendo a Dios en medio, no vacila. Dios la socorre al despuntar la aurora. Los pueblos se amotinan. Los reyes se rebelan. Pero él lanza su trueno y se tambalea la tierra. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro Alcázar es el Dios de Jacob. Venid a ver las obras del Señor. Las maravillas que hacen la tierra. Pone fin a la guerra hasta el extremo del orbe. Rompe los arcos. Quiebra las lanzas. Prende fuego a los escudos. Rendíos. Reconoced que yo soy Dios. Más alto que los pueblos. Más alto que la tierra. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro Alcázar es el Dios de Jacob. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro Alcázar es el Dios de Jacob. Vendrán todas las naciones y se postrarán en tu acatamiento, Señor. Antífona del cántico del libro del Apocalipsis, capítulo 15. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor, Dios omnipotente. Justos y verdaderos tus caminos, oh Rey de los siglos. ¿Quién no temerá, Señor, y glorificará tu nombre? Porque tú solo eres santo. Porque vendrán todas las naciones y se postrarán en tu acatamiento. Porque tus juicios se hicieron manifiestos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Vendrán todas las naciones y se postrarán en tu acatamiento, Señor. Lectura breve de la primera carta del apóstol San Pedro. Capítulo 2, versículos de 21 al 24. Cristo padeció por nosotros, dejándonos un ejemplo para que sigamos sus huellas. Él no cometió pecado, ni encontraron engaño en su boca. Cuando lo insultaban, no devolvía el insulto. En su pasión, no profería amenazas, al contrario. Se ponía en manos del que juzga justamente. Cargado con nuestros pecados, subió al leño. Para que muertos al pecado, vivamos para la justicia. Sus heridas nos han curado. Yo dije, Señor, ten misericordia. Yo dije, Señor, ten misericordia. Sáname porque he pecado contra ti. Señor, ten misericordia. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Yo dije, Señor, ten misericordia. Aunque no me creáis a mí, creed a las obras que hago en nombre de Dios. Antífona del cántico evangélico de la Santísima Virgen María. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los obedios de corazón, derriba del trono a los poderosos, y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes, y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel, su siervo, acordándose de la misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Aunque no me creáis a mí, creed a las obras que hago en nombre de Dios. Pereces, oremos a Jesús el Señor, que santificó por su propia sangre al pueblo, y digámosle, Compadécete, Señor, por tu pueblo. Redentor nuestro, por tu pasión, concede a tus fieles la fuerza necesaria para mortificar sus cuerpos. Ayúdalos en su lucha contra el mal, y fortalece su esperanza, para que se dispongan a celebrar santamente tu resurrección. Compadécete, Señor, de tu pueblo. Haz que los cristianos cumplan con su misión profética, anunciando al mundo tu evangelio, y dando testimonio de él por su fe, esperanza y caridad. Compadécete, Señor, de tu pueblo. Conforta, Señor, a los que están tristes, y danos a nosotros el deseo de consolar a nuestros hermanos. Compadécete, Señor, de tu pueblo. Haz que tus fieles aprendan a participar en tu pasión con sus propios sufrimientos, para que sus vidas manifiesten tu salvación a los hombres. Compadécete, Señor, de tu pueblo. Tú que eres autor de la vida, acuérdate de los difuntos, y dales parte en tu gloriosa resurrección. Compadécete, Señor, de tu pueblo. Se pueden añadir algunas intenciones libres. Compadécete, Señor, de tu pueblo. Fieles a la recomendación del Salvador, nos atrevemos a decir. ¡Pater Nostra, de tu pueblo, de tu pueblo. Advenia, de tu pueblo. Advenia, de tu pueblo. Fiat voluntas tuas. Sicut in cielo, et in terra. Panem nostrum quotidianum, da novis odie. Ed imite novis debita nostra. Sicut, et nos dimitimus, debitoribus nostris. Etne nos inducas, intentationem. Sed liberanos, amalo. Oremos. Perdona las culpas de tu pueblo, Señor, y que tu amor y tu bondad nos libren del poder del pecado al que nos ha sometido nuestra debilidad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. 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 Amén.